Ok, venimos a visitar a doña Vicenta, ¿ya tienen tocado vos nada, doña Vicenta? Ya, es que mire, lo visitando, gracias a Dios, porque ya llegamos los 50.000 cada, los suscriptores, pues. Está bueno. Agradeciéndolos a todos también, y por eso les llamé a ustedes. Bueno, yo no hice nada, no tengo. Pues les llamé a que me vinieran a poner bien bonita. Usted quiere estar guapa. Sí. ¡Cala! Eso está bueno. ¿Y por eso? Se quiera, voy a pasar. Pasa. Porque no estamos desde el lado. Vaya, entonces ahí le va a pintar la que más sabe. No sé quién se anima a maquillar. ¿Yo? ¿La va a pintarse? Sí. No sé qué es la primera vez. Pero ahí me pinta bien, porque si me deja pura payasa, yo soy capaz de carrilear o no. No sé quién se va a maquillar usted. Todavía tiene que estar. Sí, si todavía está enojado de cuando... Yo la voy a bajar. Tiene que dejar bien bonita. No se preocupa. Yo la voy a bajar a Vicente, la que sabe de que anda diciendo cosas. Oye. Va, está bien, entonces. ¿Va a traerla a su silla, pues? No me quiero, va a traerla a su silla. Y vamos a... ¿Va a traerla a su silla? ¿No? ¿Va a traerla a su silla? 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 ¿Cómo? Es que ahí ya tienen ahí adornado. Ah, ya adornado. ¿Por qué? ¿Está bien ahí? Ya, ya. ¿No se puede ir allá afuera mejor? Bien. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a esperar a doña Vicente, Marta ahí la deja bien bonita. Bien, chula, por primera vez vamos a ver a Marta maquillando. ¿Va a traerla a su silla para que ponga? Sí, la voy a maquillar, ahí va a ver que va a quede bien bonita a doña Vicente. Y por ahí sí se me espejo. Ahí se va a ver la de ahí. No, no me miro. Ni me encuentra usted dónde estoy yo. No, ahí no estoy. Ya me pasó. Pongo a la cara, mire Marta. Ahí está va. No. Entonces quiero ver. Vamos, doña Vicente. Mira, no me encuentro. ¿Dónde se pone a Vicente? Ahí se va. Eso, baby. ¿Dónde se va? Bah, pero ahí me deja bien. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Siéntese. Yo sé que vaya atargando esa cólera en el corazón. Yo no lo he atargando con cólera. ¿Usted siéntese, pues? Y en el corazón. Pues sí. Aquí está el espejo, ve. A uno nunca se lo... Después, cuando ya le maquillé todo. Ya se sabe por qué se corta su pelo y no lo corta bien. Me siento. Me gusta que le empiece. No lo corta bien. Miren cómo lo tiene. Yo soy venado. ¿Cómo va a ser venado? Ni que juegas, a ver qué. Bueno. Ah, déjame, déjame. A ver. ¿Qué va a ser? Mira ahí. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Dios sea, mi trabajo. ¿Qué estoy haciendo? No. Ya le dije, Marci. No me vas a dar tiempo. Sí, hombre. Ya, yo sé. ¿Usted confía en la mata, doña Vicente? ¿Usted cómo quiere ver? Ser villan guapa. Ah, sí. Pero no payasa. ¿Y eso va a ser en la noche, doña Vicente? En la noche. No. No ves nada. Ahí va a ver, ¿por qué? No la van a reconocer todos los que van a estar ahí. O sea, que va a quedar inreconocido. ¿Cómo se va a reconocer? Es que a veces con el maquillaje cambia. Cambia bastante. Por eso tal vez dice la mar. Pero yo no tengo un dolor de cabeza. Es que es para el pelo. Porque no se le venga así. No, igual le queda bien. ¿Qué le está echando ahorita? Base. Jugor. Esa va a dar un toque. Cierra los ojos. Que yo sé lo que estoy haciendo. Lo bueno es que Marta no está enojada con usted. No, ella puede maquillar. Para nada. Yo estoy muy contenta de maquillar aquí en la Vicente. Vamos a ver, pues. Doña Vicente de poca fe. Sí. Doña Vicente debería. Que le va a su piel. Cierra los ojos. No confía en la Marta, pues. Que la pinte ella, pues. Vicente. No es que ese día tenga un problema, ¿no? Ah, pero ya paso, ¿no? Sí. Ajá. Para ella no la pasaba, ¿no? Bien, yo hice eso, ¿no? Ahí va. Ahí la llevo. Así como va, de aquí a las cinco terminamos, doña Vicente. No tengas pena. ¿Tiene tiempo, va? Sí. Tengo tiempo. Ya va quedando. Se cierre los ojos, le dije. Ya veo que está enojada. No, es que si no, no se la va a poner así. Sí, es que con los ojos abiertos cuesta. Yo sé mi trabajo. Yo aquí aprendí con la lucha. La lucha se maquilla bien bonita. Ustedes solo, déjese ya. Puchiga, Marta. Sí sabe. Pero la pintura me por dónde está me echando. No, ahí. Ustedes pierdan los ojos. Los labios gruesos. Los labios gruesos. Ustedes, yo la tengo que dejar igual que la yere, ¿no? ¿No ha visto esa influencia? A ver, usted si no mira eso, para que yo no estoy preguntando si no se sabe. Calidad, ¿no? Qué bonito, te están dejando, doña Vicente. ¿Verdad, hermano? Sí. Dios, hermano, usted se está viendo bonito. Cierre los ojos. Yo no tengo ningún rencor con nadie. Ese día yo ya lo olvidé. Es pasado y todo eso. Yo hay que estar ayudando, doña Vicente. Sí, ella no agradece. Hoy estamos quedando calidad. Lo que estoy haciendo yo. ¿Qué eres, ojo? ¿Cómo se hace que entre las mujeres no se guarda rencor? No, sí. Cambio al hombre, sí. Cambio al hombre, sí, se guarda un poquito de rencor por ahí, pero... Yo no, yo soy una persona que no guardo rencor, nada. Mi corazón está bien tranquilo, limpio. Bien contenta. Sí. Yo soy así. Contorno, dice mi mujer. Esa para que le den un toque a sus ojos. ¡Hala, qué calidad! ¡Hala, muerta de herida! Me voy a tomar clases de maquillaje para que maquille a alguien. ¡Oh, chica! No voy a abrir sus ojos. Sí, porque ahí tiene que secarle lo que le está echando. ¡Hita el cabello! ¡Ah, también le vas a peinar! Sí, también. ¡Ah, está muy bien! No le van a reconocer los suscriptores, doña Vicenta, cuando... ¡Ah, sí, tengo un peine para peinarla! Para que no lavo su cola, sí. ¡Mira cómo lo tiene mi choco! ¡Aquírenlo! Si está limpio. ¡Eso no es nada! Uy, dice que no te tiene rencor. ¡Ya, jalo! ¡Mamela que no me está dejando bien! ¡Ya, ve! Así. Que no tiene un peine, Sandra. Ustedes, si no se... ¡Vay, me sienta! ¡Ya, pues voy a peinarla! ¡Ya! ¡Cierren los ojos! ¡Ves, solo me está amontonado que fuera colchonete de sacudito! Es que no hay un peine. Yo así, cuando maquillo, a veces cuando me maquillo, solo así con mis dedos ahí, hago mi masaje. Es como que peinaba. Yo no guardo rencor. No, pues, ¿cómo va a ser? Pérese. Se ve que no. La voy a dejar como la febrita que una vez sí se han peinado. ¡Bien! Ah, sí, ese peinado es bien estético, le puedo decir yo. Yo, como les dije, va, ya no tengo rencor con usted. ¡Hala, ya hice esta! Voy a guardar mis cosas porque a la lucha yo he visto que hacía así es donde termina. ¿Qué da? ¡No, abre los ojos! ¡Ah, su mecha! Así quedó bien. Voy a secar así. Ya. Ya. Merece. Todavía tiene unos toquecitos ahí todavía. Los de toques. ¿Y dónde aprendí a maquillar así está? Le falta un poco labial. ¿Ah, le falta? Ah, le falta allí. Ah, bueno. Hasta allá se va a poner su maquillaje. ¿Por qué me lo voy a meter abajo el polletón? Abajo el polletón, me lo juro a quedaba bien bueno eso. Ya se siente hermosa, doña, ¿viste? Ya. Bien, bonita. Espérese. Lástima que Soculo se fue y no la hubiera visto. Sí, hombre, es cierto. No sé, no tomó algún curso, mujer, qué calidad maquilla. Viera que en los videos miro esto, en así, en Facebook. ¿Oja? Como yo dije, vaya, no tengo rencor con nadie. Yo sí voy a hacer las cosas, pues uno tiene que hablar y hechos, va. ¿Para qué uno va a andar a hablar? Y ella tiene que estar lista, ¿eh? Sí. Guau, a ver, cuando la van a ver, se van a sorprender de este peinado que usted tiene. ¿Por qué no me lo hizo? ¡Espérese! Mira, cruzado me lo está haciendo. ¿Va a confiar en mí o no? ¿Sabes por qué lo siento? Es que son unas nuevas técnicas para maquillar a Lani. Yo soy tan feliz, no sé por qué estoy tan feliz este día. Yo también. La sonrisa de oreja, oreja tiene de 60. ¿Sabes por qué no voy a ir todo el quietón ahí en la pieza? Es cierto. Ay, yo digo que este ya no tiene ya. Mira, de 60. Tantas pinturas ya se me gastó, mire. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que ver yo? No la estoy maquillando, pues. Mi ceja. No, no, no. No, no te estás enojada. Si se me enojaba. Me pulló, duro. ¿Será que no es un ceja? La pullé. ¿En dónde la voy a pullar yo? Aquí. Es lo normal. Marta, ahí ve. Ay, qué bonita. La belleza duele. Miren. Qué bonita. Ahí está, para aquí está. La voy a ver yo. Bien, pues. A ver qué me hizo por aquí. Es que ella está feliz. Ahí le va a pasar el espejo. Bueno. Primero me voy a ver yo. Ya, pues ya ella. Yo no le doy mi toque porque estoy bien bonita. Bueno. Cierre los ojos y yo le voy a pasar el espejo. Ya. Ah, después le voy a tomar una foto. Pero cierre los ojos, pues. Cierre los ojos. No lo voy a botar. No lo voy a botar. No lo voy a botar. Está bien. Ah, pues mírese. Mírese. Ay, no, Marta. Ay, no, Marta, porque yo acá puse mujer. ¿Por qué están viviendo? Ay, Dios. ¿Qué le dije? Que no me iba a hacer bien hacer babosadas. ¿Cómo se mide? Ya viste. ¿Y cómo se mide? Parate, pues. Solo mírese cómo se mide. No pude para allá. No se calla. Doña Vicente. Doña Vicente. Ay.